hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos una vez más acá al canal de guanaco g en esta ocasión pues tenemos a jairo jairo qué tal aquí mucho gusto en saludarlos que diosito me los bendiga y siempre me los acompañe así es jairo tuvo un accidente hace que aproximada 10 días y el motorista me mandó para el lado de atrás del bus entonces yo venía agarrado de la puerta de arriba y ya ya y por el desvío dio pico abrió una abrieron la puerta para que se bajara una señora y dos señores a los allí a trabajar entonces cuando abrió la puerta me contra minó la puerta me contra minó el dedo pero yo voy a hacer ratito sentí que hasta el alma me dolía eran todos los de sangre pues que yo dije puchica menos mal que no tenía filo la puerta no tenía filo y ahí está que pero gracias a dios llegué aquí un youtuber o me regaló una penicilina el mismo me compré una bolsa de agua otro señor me regaló me compré unas curitas me lavé con agua helada me apreté el dedo para que me saliera toda la sangre y me después me eché penicilina después me puse la curita y así me iba a la casa y mi hermana me curó allá con agua oxigenada con agua oxigenada me curó mi hermana pero tenía la carne viva pues porque en el mundo hasta me preguntaron mira miren que lo que pasó que lo que le pasó pero eran mira si la camisa se me llenó de sangre el pantalón de aquí abajo se me llenó de sangre las gradas del del microbus llena de sangre la ventana de la puerta llena de sangre también y andaba una toallita morada ahí fue donde más me lo apreté para que se me saliera la sangre pero me dice mi hermana gracias a dios me dice que te salió la sangre porque si no me está siendo bien si estuviera quedado la sangre y cabulada se atribuía una aldea dice que ya herido me he estado comprando se está comprando gasas y pastillas ibuprofenos y pastillas amoxicilina también para estarme curando pero así la voy pasando ya gracias a dios ya lo tengo ya un poquito ya y pueden ver todavía está bien morado esta parte la uña probablemente quizás no se le caiga pero pero si va a tardar yo creo que al hacer fuerza todavía le duele un poquito no pueda sentar bien el dedo porque me duele nada menos y ayer me tocó lavar mi ropa así es que con allí con esfuerzo y lave mi ropa y como por ahorita fíjense el trabajo donde llegaba a lavar también no pudo ir por sí porque el día sábado me pasó eso ya el día domingo me tocaba ir a hacer una lavada no pude ir por lo que me pasó verdad y le habla la muchacha y me dijo no no se preocupe jairito me no se preocupe mijo me dice que cuando ya le pase esto ya vamos a volver a comenzar así que porque todavía a la sentada así más que antenoche antier en la madrugada dice así y me di cabalito con una con la pared media cabalito así pero me voltea a lastimar el dedo cuando dice así en la pared me lastima el dedo pero usted tenía que hacer el alma me dolía pero gracias a dios ya ya más o menos ya puedo ya puedo mover el dedo porque si no me va a quedar quieto el miedo me va a quedar así listo como dicen fue un golpe bastante bastante duro de parte de una suscriptora de acá de mi canal guanaco y le viene una ayuda jairo por el tiempo que no ha podido ir a trabajar también sabe que usted invierte en mercadería pues y tal vez se le hace un poco más factible andar vendiendo por el momento que se recupera por completo del dedo así que acá le manda una bendición de lo que son 100 dólares acá le hago entrega de parte de niña maría bueno muchas gracias para niña maría que diosito me la bendiga me la acompañe y gracias también a mi amigo charlie verdad que siempre está siempre está presente aquí verdad ayudándolos y siempre anda detrás de nosotros buscándolos porque si andamos en un combo y nos lo mandan una bendición él los anda buscando porque yo no lo había visto y un amigo me dijo un amigo me dijo vaya me dijo un amigo allá anda buscando los charlie y me dijo pero gracias charlie también va él es gran amigo de nosotros y del enlace al canal de guanaco y por favor del enlace gracias gracias los vídeos así que muchísimas gracias amigos me la bendiga a la persona va la niña amarillita que dios me la bendiga y me le multiplique bastante muchas gracias por su ayuda y que dios me la bendiga y besitos de aquí de el salvador bye bye así que si usted se quedó hasta el final del vídeo regálame un like un comentario suscríbase al canal si no estás suscrito y bendiciones para todos nos vemos